Desde hace un tiempo ya la provincia de Santa Fe recomienda colocarse las diferentes vacunas de calendario anual, pero también se está haciendo hincapié en lo que es la vacuna antigripal y con estos últimos fríos, bueno, se recrudece un poco la situación y es por eso que tenemos en línea a Jorge Prieto, quien es el Secretario de Salud de la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida aquí a Buen Santa Fe. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo es la situación actualmente acerca de lo que es la vacunación, justamente, antigripal en la población santafesina? Sí, mira, en general estamos teniendo una baja adhesión, una población objetivo, como son los niños que van entre los 6 meses y los 24 meses y entre los 2 años, 64 años. No es así el caso de nuestras personas mayores, ¿no? Los más 65 que han completado el 93% de lo que es la población a vacunar. En los demás rangos etarios estamos por debajo del 30 y del 35%. O sea, no hemos tenido la adhesión que habitualmente tenemos otros años y se ha mejorado mucho todo lo que es la disponibilidad. Vacunas en todo el territorio, vacunas antigripales colocadas en las farmacias, se han descentralizado. Y esto no solo tiene que ver con esta vacuna, sino estamos viendo enfermedades emergentes que está dado por este desapego de lo que hace a la vacunación, ¿no? Estamos hablando de vacunas de calendario, de vacunas contra meningitis y contra otras enfermedades que simplemente nosotros decimos ¿cómo podemos no pensar que hay una vacuna que puede inmunoprevenir enfermedades? Jorge, habrás, haces una radiografía rápida, digo, de lo que está sucediendo que hay vacunas disponibles, pero hay poca población colocándosela más allá, digo, del rango etario más alto. ¿Por qué? ¿Cuál es la hipótesis que manejan desde el Ministerio de Salud? Mirá, yo creo que se perdió la percepción del miedo y del riesgo porque no estamos teniendo alto impacto en algunas enfermedades. Pero, por supuesto, no sobrevivemos que estamos transitando una etapa donde recién comienza el frío, ¿no? Tuvimos un otoño primaveral y creo que la gente también se desapega en eso. Así que la estrategia hoy son mesas territoriales de trabajo regionales para fomentar esto. Salimos a buscar nuestra población objetivo, comunicamos, decimos tenemos vacunas disponibles. No nos olvidemos que necesitamos por lo menos de 15 a 20 días de habernos inoculado para que nuestro organismo genere la inmunidad suficiente y hacer enfrente a que si llegáramos a tener una patología que pueda ser inmune prevenible, lo haga de la mejor, de la menor manera en el impacto, porque esa es la finalidad que tiene la vacuna. Por supuesto, tenemos que alcanzar un porcentaje objetivo fundamental que no pueda desequilibrar ningún estado sanitario. Por eso la importancia de alcanzar estos 90% de población objetivo con todo lo que es la vacuna de calendario. Para aquellas personas que por ahí están escuchando, no fueron a colocarle la vacuna a sus hijos, a sus hijas, o tampoco se colocaron ellos la vacuna antigripal, ¿cuál es en pocas líneas la recomendación de por qué hay que hacerlo? Por más que parezca algo obvio, bueno, a mencionar los números y eso parece que no es tan así, ¿no? Es así. Lo que pasa es que nosotros sabemos que el impacto de las personas que no tienen una vacuna, ya nos ha pasado con lo que marcó la diferencia con COVID, en las internaciones y en los casos severos es muchísimo mayor. Entonces creo que eso tiene que ser más que reflexivo. Hoy estamos viendo pocos casos porque la circulación fue muy temprana, nos acompañó mucho el clima, donde sabemos que la transmisión es por vía aérea, entonces ya estamos con los espacios cerrados, ya estamos con poca ventilación porque vienen las bajas temperaturas y creo que este es el momento oportuno, hemos brindado la accesibilidad en todo y por supuesto queremos que la gente también complete los calendarios de vacunación, el último informe epidemiológico hablaba de cómo había reemergido nuevamente los casos de meningitis y creo que eso tenemos que tener conciencia, irnos a vacunar porque tenemos vacunas disponibles, tenemos políticas territoriales y estrategias para acercar y mejorar la accesibilidad de todos los vacunatorios. Bueno, Jorge, te agradecemos por estos minutos, es importante esto último que decís que las vacunas están disponibles y se pueden acercar a cada uno de los lugares de cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe y también de las comunas, así que bueno, dejamos también esta información relevante de servicios y seguramente próximamente tendremos mayor contacto para ver cómo va evolucionando las diferentes campañas. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos comunicar y llegar a la población simplemente dando este mensaje, vacunas disponibles, enfermedades inmunoprevenibles y estamos en este momento oportuno para hacer una buena prevención. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, buenos días. Jorge Prieto, entonces Secretario de Salud de la provincia de Santa Fe.